En esta noche recibe el amor de tu Padre Porque es desbordante, insuperable, incalculable Y es para ti Sin condiciones Es tuyo Es para ti, recibelo en esta noche Padre Lleno de amor por mí Es mi Dios Tengo un Padre Me cuida como nadie Siempre va conmigo Padre Lleno de amor por mí Es mi Dios Pero es mi Padre Me cuida como nadie Siempre va conmigo No hay amor más grande No hay amor más tierno No hay amor más puro Que el amor que Dios me da Es el amor de un Padre Es un amor perfecto Es un amor sin límites Que todo lo dio, todo lo dio Padre Padre Lleno de amor por mí Es mi Dios Es mi Dios Tengo un Padre Me cuida como nadie Me cuida como nadie Siempre va conmigo No hay amor No hay amor más grande No hay amor más tierno No hay amor más puro Que el amor que Dios me da Es el amor de un Padre Es un amor perfecto Es un amor perfecto Es un amor sin límites Que todo lo dio, todo lo dio Oh... Oh, oh, oh Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios No tiene límites, no tiene límites No hay amor más grande No hay amor más cielo No hay amor más puro Que el amor que Dios me da Es el amor de un padre Es un amor perfecto Es un amor sin límites Que todo lo dio, todo lo dio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Grande es el amor de Dios, profundo amor, grande es el amor de Dios, inigualdad de amor, grande es el amor de Dios, no tiene límites, no tiene límites. Grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, no tiene límites, no tiene límites. Grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, no tiene límites, no tiene límites. Grande es el amor de Dios, profundo amor, grande es el amor de Dios, perfecto amor, grande es el amor de Dios, no tiene límites, no tiene límites.